Ya no voy a sufrir Te burlaste de mí, yo no supe qué decir Esta maldita situación me está rompiendo el corazón En mí ya no habrá llanto sin pena Porque encontré la manera de ya no sufrir por tu amor En mí ya no habrá llanto sin pena Porque encontré la manera de ya no sufrir por tu amor De eso me dijiste así, que yo era poco para ti Que no hay vida sin prosperar, que no podías esperar Que tomaste una decisión, que tenías la razón Que ya no había vuelta atrás, que todo tiene un final Y así te olvidaste de mí Y así yo me olvidé de ti En mí ya no habrá llanto sin pena Porque encontré la manera de ya no sufrir por tu amor En mí ya no habrá llanto sin pena Porque encontré la manera de ya no sufrir por tu amor Solo tenías que esperar Que algo bueno iba a pasar Pero al dejarme partir lo bueno me pasó a mí Y así te olvidaste de mí Y así yo me olvidé de ti En mí ya no habrá llanto sin pena Porque encontré la manera de ya no sufrir por tu amor En mí ya no habrá llanto sin pena Porque encontré la manera de ya no sufrir por tu amor Por tu amor